Muy buenas tardes. Fuera, en la calle, hace un día excelente, un otoño madrileño, que bueno, el que estáis aquí, indudablemente, no cabe duda que plena inclusión, entre los muchos valores que tiene, es uno del aguante. Buenas tardes. Tenemos hoy la satisfacción esta tarde de tener a Ana, que viene desde Bilbao, y Borja, que es partidario del Portugalete y del Bilbao también, de los dos. Algunas veces porque no juegan en la misma división, si no tendrían un problema de conciencia. Eso no hay, el Portugalete primero. Portugalete primero, estábamos de acuerdo. Y vamos a hablar, indudablemente, de una incógnita que teníamos hace muchos años, qué pasará con nuestros hijos cuando nosotros faltemos. Me han presentado como de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, que estamos dentro de plena inclusión, pero además pertenezco a la Asociación, lógicamente también, a plena inclusión de Castilla-La Bansa. Y digo que efectivamente teníamos los familiares de personas con discapacidad. Yo tengo un hijo con 43 años, o sea, que ya ha llovido desde entonces, con grandes necesidades de apoyo, o mejor dicho, con todas las necesidades de apoyo. Y el planteamiento, la incógnita que teníamos era qué pasará cuando nosotros faltemos. Esa incógnita, con el transcurso del tiempo, indudablemente, se ha ido despejando. Pero así como en el álgebra, cuando se despeja una incógnita, queda totalmente despejada, en el tema de las personas con discapacidad, las incógnitas nunca se despejan totalmente. Cuando vamos avanzando, y hemos avanzado mucho en estos últimos años, plena inclusión ante FEA ya ha cumplido los 50 años, pues en esos 50 años hemos avanzado mucho y hemos mejorado mucho los recursos, los servicios, la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Y también hemos ido despejando esa incógnita, qué pasará. Pero aún nos queda todavía bastante parte de la incógnita. Y precisamente la familia, Borja y su madre, que están aquí, son uno de los ejemplos de esa forma de despejar la incógnita. Voy a poner también en antecedentes un poco hace, en el año 83, había un problema a nivel nacional de muchas personas que estaban incapacitadas judicialmente y no encontraban un tutor adecuado porque no tenían un familiar idóneo, o más vale que no lo hubieran tenido porque había abusos como suele suceder todavía. Y en esa situación, precisamente el movimiento asociativo FEA fue el que presionó para que la legislación permitiera que se modificara el Código Civil en materia de tutela en el año 83 y permitió que aparecieran las fundaciones tutelares. Con lo cual, bueno, se facilitó mucho esa situación de personas incapacitadas que no encontraran un tutor adecuado, que podía ser su familia o podía ser algún amigo. Bien, es verdad que ahora estamos en un proceso, en este avance de los años, estamos en un proceso desde el año 2006 con la Convención de la ONU y el 2008 ratificada por España en el que va a desaparecer la tutela, no totalmente, sino que algo que veníamos pidiendo desde hace muchos años que se le haga a cada persona con discapacidad que necesite apoyos, que se le haga un traje a medida. Va a desaparecer el nombre de tutela, va a aparecer el de curatela porque es algo menos agresivo y van a aparecer, esperemos que con el transcurso del tiempo, efectivamente, que cada persona tenga los apoyos que realmente necesita. Pero también me contaban hace un momento que Futuvide tiene 27 años en Bilbao y hace cinco años empezaron a trabajar mucho el tema de la pretutela. No cabe duda que hay muchas familias, muchas, que trabajan con sus hijos, les atienden y gestionan su calidad de vida con perfección, pero que no tienen luego un sucesor más que su hijo con discapacidad. ¿Qué es este caso? Un hijo solo, con una discapacidad, muy despabilado, muy amigo del deporte, no tanto de practicarlo, pero sí de leerlo. Y entonces, ¿qué problema se tiene? Si se tiene algún otro hijo, si se tiene alguna otra persona descendiente, pues bueno, se ve un poco en la sucesión. También es verdad que hace años normalmente nuestros hijos con discapacidad normalmente fallecían antes que las familias, que los padres, pero ahora, pues gracias a Dios, tienen un nivel de vida y de duración pues lo mismo que nosotros, que el resto. Algo que nos agrada, pero también nos plantea el problema. ¿Qué pasará? Seguimos con la incógnita. ¿Qué pasará después? Entonces, dentro de las fundaciones tutelares que a su vez, en el año 1995, se aglutinaron bajo el paraguas de FEAPS, hoy día en plena inclusión, y se constituyeron como una asociación española de fundaciones tutelares para orientar, gestionar la calidad y habilidad del apoyo que tenían que hacer cada una de las fundaciones tutelares. Y se vio que había muchas familias, como este caso, en que no tenían solamente un hijo y ¿qué hacían después esos hijos? Sí sabían que iban a faltar los padres posiblemente antes, pero entonces no había quien les sucedería. ¿Confiaban en las fundaciones tutelares? Bueno, al principio siempre había un poco de recelo, pero llegó un momento que dijeron, si no tenemos quien se preocupe de Bosca, vamos nosotros a dar el paso de encargar la pretutela, vigilando bien cómo se va a preparar el futuro de la tutela, que en este caso ya no se va a llamar así, para mi hijo Borja. Y entonces van a ser ellos los que os van a contar detenidamente cómo ha sucedido, cómo se encuentran, están a gusto, cómo lo controlan y qué nos sirve de orientación para todas las familias que no teniendo otra persona que nos suceda y se encargue de su hermano, por lo menos lo pueden hacer con la tranquilidad de saber que el futuro lo tienen garantizado con calidad. Así que, Ana, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me llamo Ana, soy la madre de Borja. Nosotros conocimos a Futuvide, llevamos en Futuvide ya algo más de siete años. Nosotros conocimos a Futuvide a través de Goravide, una asociación en la que también estamos, somos socios. Y, bueno, anteriormente nosotros teníamos el futuro de nuestro hijo, lo teníamos organizado, lo teníamos organizado con la familia. Teníamos las cosas bien, con un hermano y tal. Pero, bueno, teniendo en cuenta que no tenemos más que este hijo y que, en mi caso, mis hermanos son mucho más mayores que yo, entonces, a medida que iba pasando el tiempo, nos planteamos el problema de decir, bueno, vamos a ver, el día que nosotros no estemos o no estemos en condiciones o ocurra algo, mis hermanos no van a estar tampoco. Y si están, van a ser los suficientemente mayores como para no poder atender. Entonces, nos surgieron dudas, claro, razonables, ¿no?, de qué iba a pasar con Borja. Cuando conocimos a Futuvide, ahí se abrió un campo, una posibilidad, una alternativa a la tutela que teníamos antes con mi hermano. Bueno, esto no fue una cosa que hicimos muy de sopetón, lo pensamos mucho. Primero, contactamos con ellos, fuimos a conocerles, nos informamos de todo, les preguntamos, bueno, nos informaron de lo que hacían, de quiénes eran, de primero cómo iba a ser la pretutela, después cómo iba a ser la tutela, de lo que ellos se encargaban, nosotros también, todas las dudas que teníamos, pues tratamos de aclararlas con ellos, ¿no? En fin, nos fuimos a casa mi marido y yo con mucha información y también nos fuimos a casa con mucho miedo y con muchas dudas, porque al final, como digo yo, a ver, el tesoro más valioso que tenemos mi marido y yo es nuestro hijo. Y dejar a nuestro hijo, que como he dicho, es el mayor tesoro que tenemos en manos de unos desconocidos, pues es algo que no es fácil de asimilar, ¿no?, y que genera muchas dudas y sobre todo genera mucho miedo, porque dices, ¿y esta gente cómo le van a tratar? ¿Qué van a hacer con él? ¿Cómo va a ser su vida cuando nosotros no estemos y ellos tengan que ocuparse de él? Bueno, nosotros con esa información la maduramos, lo pensamos mucho porque no fue una decisión que tomamos, nos costó, nos costó bastante. Y bueno, cuando ya, pero al final nos planteamos, dijimos, bueno, no pasa nada, pues vamos a hacer la pretutela. Somos todavía, estamos jóvenes, todavía somos unas personas capaces de administrar un poco la vida de nuestro hijo y si por lo que sea a estas personas no nos gusta cómo lo hacen o vemos algo que no nos genera confianza, pues con dejar de que le tutelen, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Y así lo hicimos. Hicimos la pretutela, nos informaron de todos los trámites, papeleo, todo lo que teníamos que hacer, hicimos la pretutela y luego vino decírselo a Borja. Nosotros siempre hemos tenido con nuestro hijo, le hemos comentado todo, nosotros hemos procurado tratarle siempre como un hijo normal y corriente, con sus limitaciones, cuando hay que explicarle las cosas de una forma, pues que él tenga que entenderlo mejor, se hace, pero Borja es un chico con mucha capacidad y siempre hemos procurado tratarle, pues como se trata, a cualquier hijo que tenga o no tenga discapacidad. Entonces, bueno, pues se lo explicamos un poquito. Yo creo que él, al principio, no sé si no lo entendió o más bien no quiso entenderlo. Porque, claro, la idea de decir que el día de mañana no van a estar mis padres para cuidarme, yo creo que eso era algo que no entran en sus cálculos mentales, ¿no? Yo creo que él pensaba que mis padres van a estar aquí siempre conmigo, ¿no? No van a estar. Pero bueno, él no hizo como mucho caso. Yo recuerdo que se lo dije, se lo contábamos, tal, le explicamos y dijo, ah, vale, y se fue. Y le digo, Borja, ¿dónde vas? Y dice, voy a echar una partida a la Play. Y digo yo, este, claro, ha dicho, no me interesa el tema. Quedó así la cosa. Pero dijimos, bueno, pues no pasa nada. Ya iremos hablando con él, ya le iremos informando de todo esto. Y luego, algo para nosotros muy importante, que pensamos que era muy importante que se conocieran. Que él conociera a Futuvide y que Futuvide le conociera a él. Porque lo que yo no quería, lo que nosotros ni mi marido ni yo queríamos era que llegue un día en que, de repente, nosotros no estemos, hayamos fallecido y vengan unos desconocidos a decirle a Borja, oye, Borja, que nosotros nos vamos a encargar de ti. A mí eso me parece, no solo frío, me parece incluso cruel. Entonces, nosotros queríamos que se conocieran. Y eso lo hemos hecho. Hemos procurado que él conozca a la gente que trabaja en Futuvide, que Futuvide le conozca a él, que sepa cuáles son sus gustos, cuáles son sus aficiones, en fin, lo que haría un familiar. Porque lo que le hemos dicho a él, nosotros siempre le hemos dicho, tienes que ver a Futuvide como a un familiar, no le tienes que ver como a unos señores que se van a encargar de ti. Porque yo creo que para él es mucho más fácil. Si él les ve como a un familiar, a la hora de que le atiendan, de que se sienta acogido por ellos, no se va a sentir acogido por un desconocido, se va a sentir acogido por un familiar. Y bueno, eso es lo que nosotros hemos tratado de... Porque yo suelo decir que, bueno, a ver, tenemos la familia que tenemos, no la elegimos. Si nos gusta bien y si no nos gusta, pues ahí la tenemos. Pero en el caso nuestro, nosotros hemos elegido a Futuvide para que sea la familia de Borja. Lo hemos elegido nosotros. Y creo que hemos hecho bien. Porque llevamos ya, como he dicho, siete años, por ahí llevamos ya con la pretutela. Y les vamos conociendo, conocemos a la gente que trabaja, vemos cómo lo hacen, vemos que son unas personas que se implican mucho, que empatizan mucho, vemos cómo tratan a las personas que tienen tuteladas, vemos cómo cada día se están superando más. Ahora, por ejemplo, están incidiendo mucho en algo que para nosotros es muy importante, que es en conocer, o sea, en tener un trato más directo con las familias pretuteladas. Porque antes igual se dedicaban más a lo que es la tutela. Pero ahora están haciendo un trabajo que creo que es muy importante, que es tener más trato con las familias. Porque creo que es muy importante que nos conozcamos. Es todo más natural. Porque luego va a surgir todo de una forma mucho más natural. Y para él tiene que ser mucho más cómodo también. Y él se siente más seguro. Él va por la oficina y se encuentra con Orca o con cualquier otro trabajador. Y ya se hablan de tú y se dan un abrazo. Y luego también tiene algún compañero en el taller que está tutelado por Futuvide. Y poco a poco se va haciendo esa familiaridad de lo que para nosotros es tan importante. Y luego también, por otro lado, estamos más tranquilos porque también sabemos que nosotros ahora mismo somos capaces, como he dicho, de gestionar nuestra vida y la de nuestro hijo. Gracias a Dios. Esperemos que por mucho tiempo. Pero si algún día necesitamos ayuda del tipo que sea, sabemos que ellos nos la van a facilitar. Y en último extremo, porque la vida no sabes por qué derroteros te puede llevar, también sabemos que si es preciso que incluso nos lleguen a tutelar a nosotros. ¿Por qué no? Yo conozco un caso concreto de un compañero de Borja que es hijo solo, el chico está tutelado. La madre con Alzheimer también la han tutelado a ella. Entonces, también eso es una garantía que te da, ¿no? Por eso digo que creo que hoy por hoy, a medida que va pasando el tiempo, cada vez estamos más contentos de haberlo hecho y cada vez estamos más tranquilos. Porque es bueno que la gente sepa que hay una alternativa. Que, hombre, lo ideal sería que mi hijo estuviera en casa con su familia. Eso sería lo ideal. Pero si no puede ser, pues es importante saber que hay una alternativa, que nuestros hijos no van a estar nunca solos y, sobre todo, que van a estar bien atendidos. Porque en las fundaciones tutelares, la gente, yo me he dado cuenta que la gente que trabaja en las fundaciones tutelares es un agente vocacional. Porque es un trabajo que igual no tiene la visibilidad que tienen las asociaciones, ¿no? Que tienen más visibilidad y que son, no sé, a nivel de público, por ejemplo, más llamativo. Esto es más lo que es dedicado a lo que es la tutela. Pero la gente que está dentro de las fundaciones son gente muy vocacional, que tratan a estos chicos con mucho cariño, con mucho afecto. Yo recuerdo en la primera comida de Navidad que tuvimos con Futuvide, nos invitaron a los tutelados y a las familias pretuteladas, ¿no? Yo no sé lo que comí, no sé ni si comí. Yo solo estaba pendiente de cómo estaban los chicos y chicas, la gente que estaba tutelada. Para mí son chicos y chicas, son todos niños. Y yo solo me fijaba en cómo estaban, cómo les cuidaban. Las voluntarias, yo no sabía si eran voluntarias o si eran familias o si eran madres, porque con el cariño que les trataban, solo les trataba una madre. Y yo en eso me fijé. Y recuerdo cuando fui a casa le dije a mi marido, creo que hemos hecho bien. Borja va a estar bien cuidado, Borja va a estar sobre todo... A mí lo que más me importa es que él se sienta querido. Yo solo quiero que mi hijo sea feliz. Y lo que más me importa a mí es que mi hijo se sienta querido, que se sienta integrado en eso, en una familia. Y yo creo que, al menos en nuestro caso, yo creo que con Futuvide hemos acertado. Yo supongo que todas las fundaciones seguirán el mismo patrón, ¿no? Pero nosotros, desde luego, yo creo que hemos acertado. Yo al menos estamos tranquilos por ese lado. Bueno, pues ya sabéis, los que tengáis una situación similar o conozcáis alguna amistad que tenga una situación similar, que dentro de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares hay 27 entidades y ahora mismo hay tutelados, cambiarán dentro de poco el nombre, pero hay 2.737 personas tuteladas en toda España. Hay en todas las comunidades autónomas, hay alguna fundación dentro de la Asociación y dentro del paraguas de plena inclusión. Y, normalmente, es una tranquilidad, como nos dice Ana, es una absoluta tranquilidad porque cuando los chavales son jóvenes nos preocupamos primero a qué guardería va a ir, a qué colegio, a qué centro de día o a qué centro ocupacional, que dónde va a estar mientras nosotros nos vemos todavía en condiciones de protegerlos. Pero hay que pensar, efectivamente, y habéis hecho, creo que habéis hecho muy bien pensando en el futuro cuando vosotros ya no estéis. Pues vamos a ver qué nos dice Borja, ¿no? Porque es el protagonista. Habéis visto cuál era su sitio de situarse en el escenario. Así que es el protagonista absoluto. Pues vamos a ver, ¿qué nos vas a decir tú? ¿Qué te parece la decisión que han tenido tus padres de que tú estés ya en pretutela con FUTUIDE para el día que ellos no estén y que tú digas, oye, yo sigo teniendo mis amigos, tengo quien se preocupe de mí? ¿Qué te ha parecido cuando tomaron esa decisión? A mí me ha parecido muy bien. Porque, hombre, nosotros, mis hijos son muy mayores. Yo no tengo hermanos. Yo me voy a mejorar las personas, eso es horrible. Y ellos van a saber directamente que van a poder hacer lo que no voy a poder hacer. Son personas que huyan a chavales como yo. Les he dado cuenta de que estas personas lo que hacen es huyan a chavales con problemas como el mío. Problemas muy mayores que hay. FUTUIDE, cualquier organización de estas, por favor, quiero que apoyen más a estas organizaciones. Apoyen más a estas organizaciones. No solamente por tema político, también por tema de las personas. ¿Y qué te parecía ir conociendo poco a poco a la fundación que el día de mañana vas a estar bajo su cariño absoluto? Me parece muy bien porque ellos también me van a conocer a mí. Porque, hombre, yo para mí me voy a ver a mí. A ver, a mí están trabajando. Eso, hombre, a final, pues, usas a niños. Eso es familia. Eso es familia. Y es como las fundaciones. Y es un miedo. Es un miedo, miedo. Pero ya cuando vas conociendo, eso es familia. A ver, a mí me voy a usar familia. ¿Y qué te parece que a ti, a su vez, FUTUIDE y para qué puede valer que conozca tus gustos, tus aficiones, tus puntos fuertes, tus puntos débiles, lo que a ti te agradaría? ¿Te gusta, te parece correcto? Me parece muy correcto porque, hombre, de mañana ellos van a saber esto no me gusta boja, esto no me gusta boja. Así se va a poder cuidar mejor, así se va. Hombre, pues eso para las personas van a cuidar eso es una cosa muy bonita. Que sepan tus gustos fuertes, tus gustos fracos. Ellos van a saber, siempre van a decir, bueno, pues esto no me gusta boja, pues no vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Muy bien. ¿Y cómo vas tú poco a poco conociendo a FUTUIDE? ¿Te vas entrando cada vez más? Pues a la IBE, a los aicas, a los padres, perdón. Facebook, la revista, la comida que tenemos en Navidad, han entrado compañeros de trabajo que están enterados con FUTUIDE. A la IBE, pues una vez más. Son mi familia, realmente no me voy a decir. ¿Tu segunda familia? De momento tu segunda familia. De momento. Y el día de mañana será tu primera familia. Muy bien, pues ya veis que está muy contento, muy satisfecho, va conociendo a sus amigos, va conociendo a los que el día de mañana se van a preocupar por su protección. Ana, ¿qué cosas habéis tenido que hacer para entrar en pretutela con FUTUIDE? ¿Qué cosas hemos tenido que hacer? Bueno, los trámites normales. Bueno, nosotros primero le incapacitamos judicialmente, arreglamos el tema del testamento y bueno, luego el papeleo que surgió, ahora exactamente el papeleo exacto no, pero bueno, lo fundamental fue, él tenía su discapacidad ya esto, luego hicimos la incapacidad judicial y luego el tema de arreglar, el tema del testamento. Más que nada, dejar las cosas legales arregladas. Y luego los trámites de la pretutela, que es lo que hicimos con ellos. ¿Y qué tipo de FUTUIDE, qué relación tenéis con ellos para ver cómo va a ser el día de mañana? Hombre, nosotros ahora con FUTUIDE, la relación que tenemos fundamentalmente es más de información, porque ahora de momento, gracias a Dios, ayuda no necesitamos. A ver, ayuda como tal no necesitamos, porque bueno, de momento estamos bien. Pero sí que tenemos, sí, a nivel de información, sí, nosotros FUTUIDE puntualmente, todos los años puntualmente, hace una reunión de familias donde se nos informa, pues con todas las familias pretuteladas, donde se nos informa de la situación económica, de las pretutelas que se han hecho, de las curatelas, de cómo está el tema de las tutelas, del voluntario, en fin, de todo. Eso a nivel de informativo. Y luego temas lúdicos también participamos. Ellos mandan periódicamente una revista donde informan de todas las actividades que hacen. Luego, como ha dicho Borja, tienen redes sociales, Twitter, Facebook, que también le sigas. Y luego nosotros, pues estamos muy integrados dentro de la Fundación. Siempre que se nos requiere para cualquier cosa, como es esto, o yo participo también con ellos en el plan estratégico, en fin, siempre que se nos requiere para lo que sea, pues ahí estamos, porque al fin de cuentas, en todo lo que nosotros hagamos por la Fundación, no lo estamos haciendo por nuestro hijo. Y la mejor forma de ayudarle a él es involucrándonos nosotros. Si nosotros nos involucramos, él va a estar mucho mejor, la ayuda va a ser mejor. Entonces, en este momento, la relación que tenemos es una relación más de información y de apoyo en lo que se pueda necesitar que de ayuda personal. Que yo, en un futuro, si la necesitamos, también la tenemos, por supuesto. ¿Creéis que podría FUTUVIDI apoyar más a la familia? Yo creo que lo están haciendo muy bien. Ahora mismo, como te he dicho antes, se están involucrando mucho en el tema de la pretutela. Gorka, que tenía que haber estado aquí, que no ha podido venir, ahora está dedicado, casi en exclusivo, a las familias, a la pretutela. Y lo que están tratando de hacer es, aparte de las reuniones que puede haber grupales, también lo que están tratando de hacer es reúnerse a nivel personal, a nivel de tú a tú, con las familias, para conocernos a los padres y, sobre todo, a la persona que van a tutelar. Eso lo están haciendo y creo que lo están haciendo muy bien. Hombre, lleva tiempo porque son pasos que están dando día a día, pero que van por buen camino. Yo creo que lo están haciendo bien. También les están dando o que les están dando voz a las personas que tienen tuteladas. Les están dando voz. De hecho, han hecho un grupo con personas tuteladas para dar voz a los que tienen tutelados. Todas estas cosas creo que ayudan mucho. Has dicho antes, pero no sé si... Cuéntanos un poco más los sentimientos profundos de matrimonio antes de tomar la decisión. Y luego, una vez que habéis tomado la decisión que costó trabajo, ¿cuánto poco más o menos habéis tardado en serenaros y decir, oye, hemos hecho bien? Hombre, los sentimientos son una mezcla de sentimientos porque está por un lado la responsabilidad de querer que tu hijo el día de mañana no se vea solo, que esté acompañado, que esté bien cuidado, que cualquier necesidad que pueda tener esté cubierta. Eso es lo fundamental. Pero luego tú tienes una sensación como de que estás... No es que estés abandonando a tu hijo porque no le estás abandonando. Pero le estás dejando... Eso lo hablo antes de cuando lo preparamos, ¿no? Pero le estás dejando en manos de unas personas que no son nada tuyo y te genera una sensación como de remordimiento, como de lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien. Y claro, te cuesta mucho decidirlo. Es bobadas. Nos costó muchísimo decidirlo. Pero luego, una vez que ya decidimos hacerlo, bueno, pues yo creo que todo va sobre su curso. Yo también pienso a veces, digo, bueno, ese mismo miedo, ese mismo sentimiento de miedo igual también lo hubiera tenido con un primo. Porque yo digo, a ver, un familiar le puede querer mucho a mi hijo, pero por circunstancias de la vida le puede ocurrir algo a ese familiar que puede impedirle cuidar adecuadamente en un momento determinado a mi hijo. Sin embargo, eso con futubide no se va a dar. Porque si a la persona en cuestión que tenga que atender a mi hijo, que esté más relacionada con él, le ocurre algo, tiene un relevo, hay alguien más, no están solos. En ese aspecto, pues creo que puede tener más apoyo. O sea, ¿estáis más tranquilos que si hubiera sido un pariente no directo? Hombre, claro. A ver, su familia, sus primos, sus tíos le quieren muchísimo, pero cada uno tiene su vida ya organizada por motivos de trabajo. Los primos, algunos ya no viven en Bilbao por cuestiones de trabajo se han ido fuera, tienen sus familias, algún día igual tienen que cuidar ellos a sus familiares mayores también. Entonces, yo digo, bueno, si lo ves por el lado positivo, Futuvide tiene la ventaja de que no es una persona, son muchas personas a cuidar a mi hijo. Si una falla hay otra y si no hay otra, siempre hay más gente. En ese aspecto estoy tranquila. Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta en el auditorio es que desde la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y desde cada una de las 27 fundaciones, algo que se tiene muy claro es que en ningún momento las fundaciones deben gestionar servicios para no ser juez y parte. Precisamente, esa es una de las, de los valores más importantes, éticos, para evitar los abusos que podría haber, y no digo que los haya siempre. Antiguamente, antes de la modificación esa del Código Civil en el año 83, la mayor parte de los tutores eran los directores de los centros, residencias, viviendas tuteladas, cualquier tipo de recurso, centro de día, centro ocupacional, principalmente las residencias porque era donde terminaban, lógicamente, las personas con discapacidad en los últimos años de su vida. Pues eso lo tenemos muy claro, muy claro. Dos aspectos fundamentales. Uno, indudablemente, saber que no tenemos que pretender en ningún momento en ser los tutores que mientras haya un familiar idóneo o incluso un amigo idóneo, pues que puede ser el mejor tutor. Y nosotros somos subsidiarios en términos después cuando ya no hay otro recurso. Pero que además de eso, de que saber que no tenemos que ir a buscar el crecimiento en tutela, sino simplemente dar el servicio a quien lo necesite, pero que el no ser juez y parte es fundamental. Eso creo que se está reconociendo, a nivel nacional, que es una parte muy importante. Y esta es una de las ventajas que tenéis y es fundamentalmente saber que el día de mañana no va a ser la misma asociación de ahora mismo, que está muy contento. ¿Estás contento en la asociación de donde estás? Sí, la verdad. Dile lo que haces en la asociación. A ver, se hace una asociación. Haz con los amigos, hablas con ellos, también ayudan en toda asociación, como eso me llama. A ver, lo que hacemos ahora mismo es representar a FUTUMIVE, que es una de las asociaciones que, como aquí también dice el representador, es para que nos ayude luego a nosotros, las personas como yo. Y, obviamente, cuando no tienen los padres, están ellos luego para poder ayudarnos, pues son parte de la familia, también. Bueno, ya veis, una persona feliz en la asociación, en su trabajo, haciendo contadores de luz. O sea que, y luego también, feliz con el día de mañana, feliz con sus padres y feliz el día de mañana que va a ser la Fundación FUTUMIVE la que se va a hacer. No creáis en este caso Falta Gorka, que era el responsable, el profesional que iba a venir porque se le ocurrió lesionarse en una pierna y bueno, pues no está. Pero para creáis el proceso cuesta trabajo en ser los primeros padres en asumir esta situación real. Pero llevan siete años asumiendo el tema de la pretutela y en esos siete años esto no es una carrera de relevos ni de velocidad ni nada. Ya han asumido 27 pretutelas y va a pasar igual que en el año 83 cuando empezaron a salir las fundaciones al principio llegaban de los juzgados con cuentagotas las tutelas. Después, bueno, pues ya ahí tenemos fundaciones con más de 500 tutelas, más de 300, más de 400. Ya crecen porque ya en los juzgados se dan cuenta que es un recurso. Ahora ya buscaremos cuando haya economía suficiente y ya en la legislación hace poco estábamos presentando precisamente un proyecto, bueno, estábamos colaborando con el Ministerio de Justicia desde Plena Inclusión y desde la Asociación de Fundaciones Tutelares para una modificación del Código Civil precisamente para buscar esos apoyos que son los que realmente necesitan. Pero que han asumido en cinco años 27, siete años, 27. Estoy seguro que dentro de... Cada vez se nota cuando vean unos padres felices que han encontrado el recurso para cuando ellos falten estoy seguro que también pasará ojalá todos los padres no necesiten ese recurso que tengan otros familiares que se puedan hacer cargo y lo hagan con... Porque no todos los familiares son idóneos siempre. No sé si queréis decir algo más o damos ya paso para que también puedan preguntar que más que nada lo que hace falta es el coloquio para que las dudas que puedan surgir en el auditorio salvo los que no os vemos y que estéis respirando un poco como ya sabéis pues a ver quién quiere tomar la palabra y preguntar aquí a Ana o a Borja qué han tenido que hacer y si encontráis una situación similar o si queréis opinar algo de las fundaciones tutelares o de la tutela o de la curatela o de cualquier tema relacionado con los apoyos necesarios para las personas con discapacidad. No hay nadie que tenga dudas no hay ninguna familia aquí que tenga una situación similar que no tenga que no piense en el futuro y que no tenga otro familiar hermano de su hijo con discapacidad por allí arriba. Es que desde aquí no se ve apenas. Buenas tardes. En primer lugar me alegro que hayáis tomado la decisión y estéis tan contentos con ello. Pero quería preguntar ¿es necesaria la incapacitación judicial para la pretutela? Bueno, yo creo que esto lo puede informar mejor. nosotros de todas formas lo que es necesario la incapacidad judicial no solo para la pretutela en el caso yo creo que es necesario para muchas cosas es una forma de protegerle a él también pero bueno eso ya es algo personal que cada familia tiene que decidir nosotros con la incapacidad judicial lo que hemos hecho es protegerle. La pretutela lógicamente es pensar en que una persona que está tutelada y el día de mañana el nombre jurídico que se le dé una persona que tiene una protección a través de una sentencia judicial que la transmite que ahora mismo tendrán la prórroga de la patria potestad que la transmite a una entidad jurídica a una fundación si no hay tutela o incapacitación o con el sistema que se utiliza a partir de la modificación de la ley que está en ciernes lógicamente si no hay tutela no puede haber pretutela. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Jordi Durán y vengo de Cataluña de DINCAT soy directivo de DINCAT y aparte soy abogado y bueno en DINCAT me dedico mucho a informar a las familias de todo lo que es la incapacitación judicial la tutela al testamento como hay que hacer los testamentos que el testamento para mí es un instrumento fantástico donde los padres preveyendo el futuro de sus hijos para cuando ellos falten pueden establecer todo tipo de cautelas de nombramientos y tal y a mí cuando cuando vienen las familias a consultarme para hacer un testamento y tal siempre digo lo mismo en primer lugar si tienes familiares que realmente te merezcan un crédito y una confianza plena primero los familiares es evidente pero como en el testamento además da para lo sabéis para poner titulares y suplentes como un equipo de fútbol hay un banquillo y si uno falla puede entrar otro y si el otro falla puede entrar otro yo siempre digo a las familias sobre todo aquellas que tienen menos menos familiares que incluyan siempre una una fundación tutelar para que en un momento determinado si si los familiares no pueden porque además hemos de pensar que hay familiares que tú los nombras hoy y si no cambias el testamento de aquí a tres años puede ser que no puedan hacer la tutela porque se han ido a Estados Unidos a vivir porque están enfermos porque se han hecho mayores etcétera siempre va muy bien pensar en una fundación tutelar porque además las fundaciones tutelares tienen algo que no tenemos los humanos y es que los humanos morimos y las fundaciones tutelares con independencia de las personas siguen su vida a no ser que sean disueltas y liquidadas por alguna razón pero creo que es un instrumento un mecanismo a tener en cuenta creo que es favorable y bueno yo siempre aconsejo un poco un poco en esa línea que hay fundaciones tutelares mejores y peores como todo en la vida hay abogados mejores peores médicos todo en la vida pues es lo que habéis hecho vosotros es perfecto y ya se está haciendo en Cataluña la pretutela con entidades está bastante bastante al día y eso que hay que hacer es decir si tú tienes esa idea pues conócelo que lo conozcan y ir creando una serie de lazos para que el día de mañana pues puedan hacer que esa persona que tienen a su cargo haga la vida que hacía o sea no cambiarle tampoco muchas situaciones y muchos aspectos de su vida por lo tanto creo que habéis francamente habéis hecho bien y en vuestro caso más por la por la situación familiar que tenéis y no tengo ninguna duda de que el día que faltéis Borja como ya estará conocido y el conocerá va a estar dejarme decir un taco ¿puedo? de puta madre vas a estar Borja de puta madre gracias muy bien indudablemente una de las bueno de las ventajas de las fundaciones al estar repartidas por toda la geografía española es la cercanía lo que acabas de decir efectivamente se puede tener otro hijo otro familiar que podría ser idóneo pero bueno pues de traslada no hace falta que se vaya a Nueva York pues se vive en Sevilla y se va a Barcelona o viceversa entonces por mucho cariño que haya necesita cercanía o sea ya no solamente las rendiciones de cuentas que todo eso es lo de menos sería lo más también los jueces hace años y lo sabes tú que se preocupaban excesivamente de las rendiciones de cuentas económicas pero no de las rendiciones de cuentas sociales del afecto del cariño que reciben de la situación en que están viviendo emocionalmente y eso yo creo que también vamos mejorando poco a poco con la presión de las fundaciones porque la labor de FEAS en el año 83 y la labor de las fundaciones en el transcurso de ese tiempo han ido consiguiendo muchas metas yo creo que estamos consiguiendo entre todo movimiento asociativo estamos consiguiendo cosas que hace 40 o 50 años nos hubieran parecido utopías y estas son unas de ellas no sé si había por allí bueno yo me llamo Antonia y hasta hace un año y medio vivía en Cataluña entonces hubo un momento en que solo estamos mi hijo y yo no tengo hermanos y mis parientes pues son primos que tienen su vida entonces ya hace tiempo que me empezó a preocupar mucho el futuro de mi hijo el día que yo falte y entonces ya viviendo en Barcelona lo que hice fue hacer efectivamente un testamento en el que ponía como tutor legal a una prima mía luego me trasladé a plena inclusión a Aragón y entonces me planteé que claro esa persona vive en Guadalajara y lo que necesita mi hijo no es una tutela plena vale sino que lo que necesitaría sería una ayuda digamos una tutela para el día a día pero porque tiene muchas habilidades y es bastante independiente pero eso no implica que no necesite una ayuda una persona que vive en otra ciudad por muy buena voluntad que ponga no puede para los padres es muy complicado muy difícil empezar el testamento casi que es lo de menos que también pero es sobre todo llevar a un hijo al juzgado para que lo inhabiliten vale yo digo que es difícil y que esto no se puede hacer de un día a otro porque le das muchas vueltas a la cabeza pero se ha de hacer cuanto antes mejor vale yo ya lo hice en Barcelona de hecho lo inhabilité pero a nivel patrimonial solo precisamente el abogado le explicó claramente a él por qué se le inhabilitaba entonces le explicó muy bien que era él no tiene problemas a nivel de votar y tal porque en ese aspecto tiene la mente muy clara y bueno y tiene muchas habilidades entonces al llegar a Zaragoza yo pertenezco a plena inclusión de Aragón entonces me empecé a plantear esto otro es decir sí sí está muy bien lo de que haya una persona que se pueda ocupar de él o tal pero no está allí y él necesita alguien que de día en día si no día a día a día por lo menos le eche un ojo mi pretensión es que sea independiente y aunque sea con una tutela no en una institución sino en su propia casa pero que en algún sentido esté tutelado entonces pedí digamos referencias sobre diferentes asociaciones o tal fundaciones que pudieran asumir esa tutela y entonces efectivamente ellos mismos me indicaron y bueno pues también me costó mucho el ir a la fundación y el hacer el traspaso en el testamento ¿vale? ellos también me ayudaron yo ya lo tenía todo preparado también había pasado por el juzgado había hecho el testamento y ahora estamos en el tema de que mi hijo tiene que conocer esa fundación porque no se puede pasar de cero a cien en un segundo yo no me puedo esperar a que a mí me dé un infarto y que de repente mi hijo que vive conmigo y que tiene una vida más o menos normalizada de repente se encuentre con que no hay nadie que se ocupe de él ni que le ayude a preparar papeles ni que más o menos lo tenga controlado no pero sí una cierta tutela yo a los padres que tenemos hijos en esta situación y que no tenemos una familia que se pueda ocupar de ellos lo aconsejo totalmente porque era una de las cosas que a mí me quitaba mucho mucho el sueño y desde que ya él está empezando a conocer a la gente del tutelar ya hemos comido se ha ido este verano con ellos de vacaciones a unas colonias y ha conocido a chicos del tutelar y después por ejemplo pues para el día del pilar hicieron una cena y dimos una vuelta por allí con gente claro físicamente por ejemplo muchos están peor que él ¿vale? pero la experiencia de conectar yo creo que es muy buena yo también le he explicado a mi hijo por qué era necesario e imprescindible esto porque él claro decía no, no es que es mi prima en este caso una prima mía muy querida ¿por qué no es ella? si tú me has dicho siempre que la tutela la que me ha de tutelar yo le expliqué claramente hijo es que es un problema tú necesitas una atención digamos más constante y más cercana ¿eh? y la prima pues podría venir a verte una vez al mes pero no en un momento determinado que tú tienes que ir al médico que te acompañe no puede venir de Guadalajara a Zaragoza que la acompañe yo sé que es muy difícil este paso todos los pasos que hay que dar y que nos parece que el mundo bueno tú eres joven no pasa nada me voy a esperar a tener X años que entonces ya me lo plantearé como que las cosas no sabes cuándo van a pasar es mejor prevenir que curar claro si tú tienes una familia directa que se puede ocupar no hay problema pero si no tienes demasiadas familias yo también abogo y en el caso de que las tengas y a veces es difícil es difícil dejar esta mochila a un familiar así que lo tenéis en la fundación Luis Azúa sí en la Luis Azúa sí Zaragoza sí sí también funciona muy bien en honor de la verdad sí sí y estamos en trámite esto porque esto ocurrió pues a ver ahora unos 5 o 6 meses que hicimos el cambio de tutela y el que él está empezando a conocer a la gente sobre todo hemos empezado por los Pilar y tal que son los que están allí más cercanos y yo insisto las personas que están en unas condiciones similares creo que yo ahora duermo más tranquila y estoy más relajada y ya no me quita el sueño porque sé que si yo falto va a haber alguien que le va a ayudar simplemente los papeleos que hay que hacer y como eso todo lo demás bueno muchas gracias muchas gracias hay alguien perdonad que no me quiero hacer protagonista de nada pero sí que me gusta ya que hay familias aquí y tal sí que me gusta aclarar una serie de cosas en principio de la intervención que ha hecho esta señora hemos de decir que la tutela se llevará a cabo le llamamos fundación tutelar pero a lo mejor eso incluso tendrá que fundación de apoyos o algo así no lo sé pero sí que es verdad que la fundación tutelar o el tutor o el curador tendrá que hacer su trabajo en función de la sentencia de incapacidad es decir no es lo mismo el trabajo que tendrá que hacer o la dedicación no le llamemos trabajo la dedicación que tendrá que hacer una fundación o una persona en un caso de incapacidad total que en uno de incapacidad parcial para determinados asuntos es decir cuando hay una incapacidad parcial y solo te incapacitan para temas por ejemplo patrimoniales solo te tendrán que asistir en esos temas patrimoniales segunda cosa que lo has dicho tú muy bien familias no tengáis miedo ahora por suerte la incapacidad judicial está a puntito a puntito de caerse pronto tendremos un proyecto de ley según han anunciado el gobierno socialista donde no habrá que hacer una incapacitación judicial será otro tipo no sé cómo ni de qué manera se instrumentará pero iremos a la sociedad de los apoyos y de los soportes no a la incapacidad judicial por lo tanto pero no tengáis ninguna duda de que si hay que incapacitar es proteger y si hay que hacer testamento que lo aconsejo a todo el mundo que esté en esta sala y no lo tenga que es protección y el testamento además no es una cosa fija inamovible sino que lo puedes cambiar cada día para ser exagerados ¿no? y luego la otra cosa que también quería puntualizar es que por mucho que nosotros nombremos tutores fundaciones etcétera personas físicas o fundaciones la última palabra en este momento no sé cómo será de aquí a cuatro meses porque antes no podían votar y ahora ya pueden votar todos la única cosa que quería decir es que la última palabra siempre la tendrá en estos momentos un juez es decir si los padres nombran tutor a una persona física en principio el juez va a acoger ese nombramiento y lo va a ratificar pero imaginemos que por cualquier causa alguien informa al juez de que la persona que hemos dejado en testamento se ha vuelto no idónea para llevar a cabo esta tarea pues el juez puede apartarlo y nombrar otro ¿vale? o sea que la última palabra en todo caso la tiene por eso cuando decía Guadalajara el mismo juez podría decir hombre no puede una persona que está viviendo a tantos kilómetros y no lo aceptaría y nombraría quizás uno que fuese de su confianza y quienes son más de su confianza normalmente las fundaciones las fundaciones le dan a los jueces bastante tranquilidad en el aspecto de que saben que se dedican a eso y por lo tanto tiene un largo recorrido por lo tanto sí que como padres yo soy padre también sí que como padres tenemos esos miedos esas ideas de cuando falta y tal pero sabed que hay mecanismos de protección y que los hemos de utilizar y de usar porque para eso están sin miedos es decir es como muchas veces en el despacho me viene gente y me dice vengo a hacer testamento y no tienen nada de discapacidad nadie es que claro es que no lo quería hacer porque parece que esté llamando al mal tiempo no hombre no eso es en catalán no tú estás preveyendo tu futuro y el de tus hijos es decir cuando tú faltes sean capaces o no capaces tendrán que tener un tránsito de tus bienes y de tus cosas y la última y acabo en el testamento se puede fijar absolutamente todo lo que queráis para que la fundación tutelar o la persona que designéis haga con con la persona que le dejan a cargo es decir por ejemplo tú has dicho una cosa que viva en el domicilio donde está tiene que respetarlo si está en testamento salvo que hubiese una causa que lo impidiese por cuestiones obvias por ejemplo que por ejemplo yo tengo un piso y quiero que este piso se le dé a la fundación tutelar para que lo utilice como piso tutelado o como piso con soporte siempre y cuando viva mi hijo con personas de igual capacidad que él o sea se puede dejar todo salvo quitar legítimas y cosas que van contra la ley todo lo demás es válido por lo tanto asesoraros bien y hacer todos esos pasos que en definitiva es una protección bestial para nuestros familiares gracias no 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 vamos a debatir yo también soy abogada soy de Sanamanca me ocupo del asesoramiento jurídico del servicio de atención a familias y ya que estamos aquí muchas familias porque yo también soy madre de un hijo con discapacidad pues quería informar un poco sobre el anteproyecto de ley que pretende reformar el código civil y la ley de enjuiciamiento civil en materia de discapacidad creo que es un avance importante para todas las familias y sobre todo para las personas con discapacidad porque si se llega a aprobar entendamos que todavía es un anteproyecto que necesita la aprobación si se llegara a aprobar desaparecerían los procedimientos de modificación judicial de la capacidad desaparecerían los procedimientos de incapacitación tal como están ahora configurados y en principio pasarían a denominarse procedimientos de provisión de apoyos desaparecen las tutelas porque conforme a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que conocemos todos del año 2006 todas las personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás entonces a ninguna persona se le puede quitar la capacidad jurídica entonces desaparecerán las tutelas tal y como están ahora configuradas ¿qué quiere decir? que a ninguna persona se le va a poder sustituir su voluntad lo que supone ahora una tutela que van a estar representados no es exactamente lo mismo pero para que todos nos entendamos cuando estamos tutelando a una persona consideramos a esa persona como si fuera un menor jurídicamente no es lo mismo pero para que nos entendamos eso va a desaparecer siempre tendremos que tener en cuenta la voluntad las preferencias de la persona con discapacidad con los apoyos que necesite si son muchos pues se le prestarán ¿quién decidirá eso? pues evidentemente un juzgado un juez pero lo decidirá pero también que tendrá que hacer la fiscalización y tendrá que hacer la comprobación de que se están prestando los apoyos que él ha decidido y seguramente que también será limitado en el tiempo entonces se dictará una resolución esta persona necesita estos apoyos pero para este tiempo y en resumidas cuentas esa es la idea del del anteproyecto y habrá muchas curatelas la curatela se presta la asistencia se complementa la capacidad pero nunca se la sustituye y lo que va a tener mucha importancia es la guarda de hecho que la guarda de hecho no sé cómo van a hacer las fundaciones tutelares si realmente la van a incorporar a su catálogo de servicios si van a poder ser guardadores de hecho van a poder se van a quedar únicamente con las curatelas o van a poder ser también guardadores en algún supuesto o serán las entidades prestadoras de servicios las que sean guardadoras de hecho nada muchísimas gracias perdonar oye lo que no me gustaría es que fuera entre los dos aquí un debate jurídico hay muchas más personas que intervenir ahora ahora te diré la opinión nuestra de las guardas de hecho a ver si hay alguien más no sé hasta qué hora tenemos para estar aquí hasta las 7 o las 8 o no lo siento 5 minutos 5 minutos 7 minutos más a ver si hay alguien más a ver si hay alguien más ¿hay alguien más que quiera preguntar? aquí mira no serás abogada también y con todos mis respetos sé que mi hijo también es abogado hola buenas tardes soy Eva vengo de Melilla tengo una hija con una gran discapacidad y ha cumplido 18 años y yo me pregunto yo he empezado el proceso de incapacitación ha sido admitida a trámite y ahora ¿qué hago? no es que tienes que seguirlo seguir con ello vamos a ver no soy profesional perdonad indudablemente la ley va a cambiar muchas cosas la conveniencia de la ONU nos va a dar un vuelco a toda España y a todo el mundo pero va a cambiar totalmente pero mientras no cambie el código civil en materia de tutel tendrás que seguir yendo al juzgado a incapacitar si realmente necesita al ser mayor edad necesitas bueno estarás haciendo la prórroga de la patria potestad supongo estoy haciendo la incapacitación acaba de cumplir 18 años vale lo que hayáis acordado lo mismo entonces la tienes que hacer ahora mismo es que es lo legal ahora lo que pasa es que tú aunque hagas la incapacitación y la tutela la vas a asumir tú es lógico ¿no? sí bueno tú puedes empezar a pensar el día de mañana si no tienes otro hijo persona no lo sé tu situación familiar si no tienes otro hijo sí tengo otra hija pero tampoco tengo claro que esta hija se pueda hacer cargo de ella porque evidentemente tiene una vida tendrá una vida profesional y tendrá también una serie de de ilusiones y de si no tienes claro no lo tengo claro qué persona te puede sustituir a ti piensa lo mismo que Ana si no piensas qué si no tienes una persona que tienes clarísimo que es la persona que te puede suceder en la tutela de tu hija el día de mañana se llamará no sabemos nadie cómo se va a llamar no lo sabemos pero que si no se llamará cómo se llamará y será lo que estamos pidiendo ya desde hace muchos años que es que antes le llamábamos el trajo a medida ahora se llama apoyos y tal y se nos hace unos días nos planteábamos la asociación española nos planteábamos nos vamos a llamar asociación española de fundación de ministros tutelares oye pues habrá que cambiar pero para qué vamos a cambiar sin saber cómo nos vamos se llamarán apoyos asociaciones o fundaciones de apoyo no lo sabemos eso ya lo verá pero normalmente va a haber un cambio rotundo van a seguir los jueces teniendo bueno hemos aportado alegaciones a la ley hemos aportado un documento muy interesante que puede si queréis si no lo conocéis puede estar a vuestro alcance pero hemos aportado unas soluciones que nosotros entendemos y sobre todo hemos recalcado mucho el no ser juez y parte y ese temor era contestando también hay un poco ahí que el guardador de hecho no fuera el guardador de hecho típico que teníamos antes que si el guardador de hecho el día de mañana fuera el que tiene el que gestiona la residencia y al mismo tiempo es el guardador de hecho de la persona incapacitada que necesita los apoyos malo entonces estaremos muy vigilantes mientras podamos y tengamos algo de presión o de fuerza para poder aportar estaremos muy vigilantes que eso en la ley no lo permita porque inicialmente tal como aparecía el borrador corría un poco ese peligro decir bueno yo soy el gestor de la residencia y al mismo tiempo el guardador de hecho de esta persona malo y entonces mi consejo y por terminar ya que nos han dado cinco minutos que haya permitiríamos otra pregunta planteate después tienes que seguir con la tutela y después una pretutela pensando en una fundación en Melilla también hay una fundación que también funciona muy bien no muy grande porque Melilla no puede ser una fundación muy grande pero es una fundación que funciona muy bien de acuerdo muchas gracias no sé si hay alguna pregunta más Elvira por ahí te dejamos que seas la última sí es cortita mira es que tengo un problema en estos momentos que bueno que estoy esperando la nueva titulitis pero tengo en el piso tutelado donde lo hemos abierto hace poco tengo un chico que la madre es discapacitada y está ingresada en una residencia el padre es alcohólico y está por malos tratos cogimos e ingresamos a la madre porque tampoco es que él pues vale entonces el tema es que de qué forma la asociación vale podría acoger a este chico o tener una tutela o la fundación tutelar porque detrás de este chico también está su familia la prima una prima hermana que lo quiere muchísimo pero ella preferiría que estuviera con nosotros porque está en el piso tutelado el chico ha cambiado muchísimo también es verdad de que va a ver a su padre y muy bien porque lo dejamos unas horas y que ahora me preocupa un poco y no sé si esperarme que esta es la pregunta a que cambie todo esto o empezar ya un poco a hacer el trámite con la tutelar o me espero a que cambie un poco las leyes que están un poco entre comillas no hay que esperar nunca nada no me espero en plena inclusión estamos acostumbrados a ir al día no podemos esperar a ver qué va a pasar el día el padre por ejemplo a mí lo que me preocupa es el padre porque el padre igual se puede negar no sé no podemos hay que actuar ya o sea que ya me metes el muerto y desde luego también perdonar oye alguno pues estamos aquí principalmente del movimiento asociativo perdonar que sea así de transparente y de claro no nos gusta que las asociaciones que al mismo tiempo son gestoras de servicios sean las fundaciones tutelables o sea que las asociaciones no tutelen que para eso están las fundaciones a las cuales desde el movimiento fundacional que es la asociación intentamos que ninguna fundación sea gestora de servicios y si le queréis decir algo más a Ana a Borja preguntad lo que queráis y después si no os damos un gran aplauso algo más como ha sido la última pregunta pues muchas gracias disculpar esta hora tan intempestiva en una tarde tan hermosa de otoño del madrileño muchas gracias 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 gracias